¿Te preocupa que tus hijas e hijos tengan comportamientos de riesgo? ¿Intentas hablar con ellos, pero no sabes cómo plantearlo o abordarlo? Te presentamos el Taller de Prevención de Adicciones y Otras Conductas de Riesgo, de Dianova. Fórmate con expertos con más de 30 años de experiencia. Previene el consumo de alcohol o drogas y el abuso de la tecnología. Detecta otras conductas de riesgo. Emocionales, sexuales y violentas. Y ayúdalos a gestionar esta etapa tan crucial de sus vidas. Si te preocupan estos temas y quieres mejorar tu capacidad para afrontarlos, apúntate a las sesiones online y conoce las respuestas a estas y otras cuestiones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!